Pues pasemos ya a los partidos, ahora sí, analicemos el Bills contra Bears, vamos a arrancar con este juego, que bueno, obviamente encontramos a dos equipos en trayectorias muy distintas, pero creo que el enfoque que podemos darle es que tenemos a un Josh Allen, que es un peligro por aire y por tierra, pero Justin Fields la verdad es que sí le ha dado esperanza a los Bears de que puede haber futuro. Entonces va a ser un partido en el que seguramente ganarán los Bills, pero encontramos a dos corebacks que son divertidos y que pueden dar un buen duelo terrestre. No tiene Justin Fields, Raleigh, suficiente talento alrededor en cuanto a receptores como para determinar, bueno, si es un buen mariscal de campo o no, es un mal mariscal de campo. Los Bears tienen el mejor ataque terrestre de la NFL y eso ha sido apuntalado evidentemente por el trabajo de Justin Fields, por lo que aporta Montgomery y compañía en el equipo de Chicago. Pero así como tienen el mejor ataque terrestre, tienen el peor ataque aéreo de la liga. Sabemos que este duelo va a ser muy interesante. Vamos a ver quién incorpora más jugadas por tierra, porque eso va a ser interesante cómo reaccionan las defensivas, pero sobre todo, quién va a cuidar el coreback. Sí, estoy de acuerdo. Hablando un poco del partido mismo, más allá del duelo entre los dos corebacks, ya para pasar al siguiente, o sea, creo que los Bears van a ser competitivos. Lo fueron contra los Eagles, y eso que Justin Fields salió lesionado, después volvió obviamente rápidamente y volvió bien, creo que los Bears van a ser competitivos por Justin Fields, porque Justin Fields es una especie de cheat code por tierra, pero además porque creo que lo que dice Raleigh es muy cierto. O sea, los playoffs ya están aquí presentes, los Bills tienen varios jugadores lesionados en los dos lados del campo, y no quieren tener más, o sea, quieren llegar perfectamente bien preparados y saben que son muy superiores. Entonces, me imagino que va a ser un partido, ya elegiremos nuestro pick en la sección de picks, pero me imagino que va a ser un partido que los Bills van a tener en control, pero no va a ser una paliza monumental. Pero bueno, pasemos al siguiente partido, que es el de Bengals contra Patriots, un triunfo para los Bengals, prácticamente lo pondría a las puertas de ganar la FC Norte, mientras que para los Patriots es matar o morir, ¿no? Una derrota los deja fuera esencialmente de play-offs. Para mí el duelo va a estar, Martín y Raleigh, en la protección de Joe Burrow, el único chance que yo veo en este partido para que los Pats hagan algo después de la derrota más vergonzosa. Seguramente en la era de Bill Belichick, con el pase absurdo lateral que intentaron ante los Raiders, los Pats perdieron como los Raiders suelen perder, no al revés. Creo que la única opción que tienen es poder llegarle a Joe Burrow. El récord que tiene Burrow, cuando lo capturan cuatro veces o más en un partido de NFL, es de 2 y 7. Cuando lo capturan tres veces o menos en un partido, 18 y 3. Y los últimos seis partidos de los Bengals, a Burrow lo han capturado tres veces o menos por partido, que para cualquier otro mariscal de campo es muchísimo. También quiero ver, Belichick, Belichick, ¿a quién vas a escoger a defender? ¿Vas a limitar el lado de Jamar Chase? ¿Te vas a pegar más a Tee Higgins, que viene de menos a más? ¿Y defensivamente cuál va a ser el plan de juego? ¿Si vas a poder llegar a Joe Burrow? Creo que va a ser muy interesante eso. Yo voy a decir algo que parecería un sacrilegio. Yo creo que se está jugando el trabajo, Bill Belichick. No me parece escabillado. No, Martín, no. Martín, un poquito más de respeto, Martín. Luis Herrera, el que ustedes conocen bien, que es fan de los de los Patriots, él considera que el partido de ayer fue el final de una era, que se abre con el Tuck Rule, el famoso Tuck Rule contra los Raiders, y se cierra con la derrota absolutamente vergonzosa de la semana pasada. Porque no fue solamente el error al final, que eso es un error de coacheo. O sea, ¿qué mandas en un partido a tirar laterales? En un partido que además va empatado, no es que lo tengas que ganar. ¿Cuál fue la idea? Sino que en general los Pats han estado mal coacheados esta temporada de la ofensiva. Quizás no esté coacheando por su vida, pero debería. Pues sí, Commanders contra San Francisco. No, no, no. Sí, es Brock Burry. ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? No, está bien, está bien, está bien. Yo soy fan de Brock Burry, lo vi a 4 o 5 kilómetros de mi casa cuando jugaban la prepa en high school ahí en Chandler, así es que muy bien. Dale, dale. Ok, a ver, Brock Burry, háblanos de Brock Burry, tu nuevo, pues no sé, Tom Brady, según tu mapapá. No, no, yo no he dicho eso, Martín. No, no, no. ¿Pero lo dirías? Es un mariscal de campo muy eficiente, experimentado a nivel colegial con más de 46 titularidades en Iowa State y que está corriendo la ofensiva de forma eficiente. Es lo que le pide Kyle Shanahan a sus mariscales de campo como mínimo requerimiento, mantenerse dentro de los límites, dentro de las regulaciones y reglas de la ofensiva que corre Kyle Shanahan. Y es lo que ha hecho Burry, sacar el balón rápidamente, esta jugada que ven, por ejemplo, en los que están en podcast, la doble finta de pantalla espectacular para el touchdown de Kyle contra Seattle el jueves por la noche. ¿Qué es importante de este partido? Que Burry va a jugar. Lo importante es eso, que Burry va a estar en el partido del fin de semana. Divo Samuel aún no se recupera para poder jugar, se espera que esté para la última semana contra Arizona o para el juego de Comodín en casa contra el que sea que le toque. Y creo que eso va a ser importante, pero en esta ocasión va a ir también contra uno de los mejores frentes defensivos. Y yo sé que la línea ofensiva de los 49ers es número uno y posiblemente sí controlen a Monty Sweat, a Payne, pero si en algún momento le caen encima a Burry va a ser la bienvenida más grande que ha visto en su vida, porque no lo han tocado. Lo único que voy a decir es... Solo voy a decir una cosa que me parece interesante, que tiene que ver con lo que dijo Rolly. Brock Burry enfrentó a la defensa 24 y 32 en EPA ajustado. La de los Redskins es la 2. Yo no tengo duda que van a ganar los Niners este partido. Quiero ver a Burry jugar contra una defensa realmente buena, que pueda presionar, que pueda ponerle el partido complicado. Esa es mi curiosidad, no tanto el resultado, porque el resultado creo que ya sabemos cuál va a ser. Ahora sí, pasemos al siguiente encuentro. Ahora sí, Raiders contra Steelers. Y pone, alguno de los dos se mete como wildcard a playoffs. Me parece que es como super wishful thinking, pero pues no es imposible. No, pero puede ser. Sí, puede pasar, puede pasar. Es complicado, pero puede pasar. Y si pasa con el equipo de Las Vegas, el MVP de la temporada tiene que ser Josh Jacobs. Si los Raiders se meten a playoff, con lo que está haciendo Josh Jacobs, que es Lady Anton Linsonesco o Marcus Allen-esco, tiene que meterse como el MVP. Ahí les va. 1.495 yardas por tierra, líder en la NFL. 1.858 yardas totales, con 11 touchdowns, quinto en touchdowns en la liga. Tiene una producción similar a la que tuvo Marcus Allen en el 85 cuando fue el MVP. Además, tiene producciones similares a las que tuvieron Chris Johnson en el 2009, LT, Lady Anton Linsonson, no Lawrence Taylor. Lady Anton Linsonson en el 2003, 2006 cuando fue MVP, en el 2006. Y Emmett Smith en el 93 cuando fue jugador más valioso. Para mí, el duelo interesante de ese partido, Martín y Roly, es esa. La muy buena defensiva terrestre de los Steelers desde que regresó TJ Watt al equipo y que los ha apuntalado contra Josh Jacobs, porque por alguna razón el juego aéreo de los Raiders sigue sin carburar. Ahí para mí, Roly, se define el partido. A ver, desde que volvió TJ Watt, los Steelers han sido otro equipo. O sea, más 5-2 desde que volvió TJ Watt. Y sus únicas derrotas fueron contra los Bengals y contra los Ravens. O sea, no es que hayan perdido contra nadie, ¿no? Me parece que estos Steelers, si hubieran despertado un poco antes, serían realmente más candidatos a playoffs. Ahora lo veo complicado y lo veo tardío. Sí. Pero me parece que están como para competirle a cualquiera dentro de ese mismo rango, ¿no? No en los mejores rangos, no contra los Beers, ¿no? Pero creo que están para competirle a cualquiera. Y que este partido puede ser la demostración de que ahí están y que por ahí, otra vez con Tomlin, no terminan con récord perdedor. Parecía que esta vez sí pasaba, pero van a mantener la racha. Vayamos al Packers contra Dolphins, que suena que va a ser una feroz, una puñetiza absoluta por parte de los Dolphins. Pero bueno, los Packers ganaron el partido pasado. No es imposible que se metan a playoffs, sobre todo porque la Nacional está como está. A ver, digo... Imagínate, Carlos, imagínate, Carlos y Martín, que Green Bay logre esta victoria y que numéricamente Rodgers otra vez con todo el desorden que tiene el equipo de los Packers esté con la esperanza de meterse a la postemporada. Ahí automáticamente enciendan todas las luces, señores, porque es un equipo que puede llegar a hacer mucho ruido. Yo quiero ver el matchup entre Matt Lafleur y Mike McDaniel, que bueno, fueron excompañeros de equipo. Yo veo una ofensiva por el lado de Dolphins hacer las cosas mejor. A pesar de que han batallado y Chuba como que está en el hoyo, va saliendo. Y esta ofensiva necesita regresar a lo que sabe ser. Estrechar el campo, la puntería, el tino que tiene Chuba no ha estado ahí las últimas tres semanas. Necesita realmente empujar la bola verticalmente. Ahí es cuando el equipo de los Dolphins es un equipo muy peligroso. Estos Packers han mejorado. O sea, no son el equipo desastroso que habían sido al principio de la temporada. Así que de a poco van recuperando nivel, han ido ganando partidos sin ser excesivamente dominantes y creo que pueden hacerle juego a unos Dolphins que bueno, tampoco se han visto tan bien últimamente y tienen lesiones importantes. Eagles contra Cowboys, el partido de la semana. El partido de la semana. Unos Cowboys que la verdad es que nos hubieran puesto de mejor humor para este juego si le hubieran ganado a los Jaguars. ¿Cómo hicieron para perder ese partido? Todavía yo no entiendo. O sea, iban ganando por paliza, lo tenían completamente dominado. Terminaron perdiendo en tiempo extra. Más allá de la buena actuación de Trevor Lawrence. Son los Cowboys. Es inexplicable. Es inexplicable, sí son los Cowboys recientes. Y digo, dice provocativamente la producción que es el duelo por definir al mejor equipo de la NFC. Pero viene Garner Minshew. El sábado va a jugar Garner Minshew. ¿Viene Garner? ¿Viene Garner? Ojo, los números de Minshew son muy buenos históricamente. Este año apenas se ha lanzado cuatro pases el hombre del bigote. Pero entre mariscales de campos calificados en la historia de la NFL, con 20 titularidades o más, solamente hay dos mariscales de campo con mejor relación, o radio, relación touchdown-intercepciones en la historia de la NFL, que son Patrick Mahomes y Aaron Rodgers. Solo los únicos dos, insisto, con mejor relación touchdown-intercepciones. ¿Eso qué significa? Que no va a entregar el balón Garner Minshew. Que tiene capacidad para cuidar el ovoide Garner Minshew. Vamos a ver de qué está hecha la ofensiva de los Eagles sin la capacidad de correr que tiene Hurts. Porque a largo plazo, y eso lo hablaremos más adelante en la temporada, Martín, veremos cómo está afectado, porque es el hombro derecho, que es el hombro de lanzar de Jalen Hurts el que se ha esvinzado. Vamos a ver cómo ajusta la ofensiva terrestre, sobre todo porque el año que ha tenido Miles Sanders en esa ofensiva terrestre, se explica por la capacidad que tiene para correr Jalen Hurts, que corre distinto a como corre Justin Fields. Fields improvisa mucho, Hurts está dentro de los límites de la ofensiva que planea Sirianni, son carreras diseñadas para el mariscal de campo a través de RPO. Entonces, contra una defensiva muy buena como la de Dallas, Minshew, que no es un mariscal de campo móvil como Hurts, vamos a ver de qué es capaz. Yo creo que es capaz, creo que es capaz. O sea, Garner Minshew, siempre que ha jugado lo ha hecho bien, y recordemos que los Eagles tienen un equipo muy completo. O sea, no es que esté entrando Garner Minshew, que sea, no sé, como si jugara en, voy a dar un ejemplo, como en Kansas City por Patrick Mahomes, ¿no? Que Patrick Mahomes es un fenómeno. Jalen Hurts es un gran coreback, pero no está a esas alturas. Y los Eagles tienen a la mejor línea ofensiva de la liga. Así que van a proteger a Minshew. Sí, es verdad, los Cowboys tienen una muy buena defensiva por aire, pero mucho de eso se basa en la presión que le den a los corebacks. Y contra la línea ofensiva de los Eagles, tan fácil no va a ser. Yo creo que va a ser un buen partido este, a pesar de que no esté Jalen Hurts, porque ya hemos visto sus falencias. Y contra un equipo con esa defensiva como Eagles, con esa línea ofensiva como Eagles, con esos jugadores de calidad como los receptores, como Mike Sanders, que tiene Filadelfia, eso va a ser un lindo partido. En fin, pues con esto cerramos nuestros análisis de los partidos.